Fuimos a buscar a la Nata, que habló sobre la desvinculación de Navarro y nos decía esto, mirá. ¿Qué pensás de lo que pasó con Roberto Navarro? No, ahí realmente no lo tengo claro. Creo que puede ser verosímil esto de que el canal se rotó de él, digamos, que el tipo estaba como agrandado y tuvo varios quiromos con gente adentro. Y bueno, terminó como desafiando a las propias autoridades del canal y se lo cargaron, creo eso. Él habla de censura, de que el gobierno actuó para censurarlo. Está bien, pero es como lógico que él se trata de victimizar, digamos. También me encanta que él quiere hablar con Macri, se cagó en Macri un año y medio, dijo de todo y ahora quiere hablar con él, es muy gracioso. Ayer muchos decían que, o muchos periodistas cuando daban su opinión decían, no es un colega, no lo tomamos como... No, no es un colega, no, es cierto, no es un colega. ¿Por qué para vos no lo es? No, porque fue un apretador toda su vida, hizo mil operaciones y aparte, a mí me llamó la atención siempre los problemas de Navarro. Yo entiendo toda diferencia ideológica, qué sé yo, 678, poner era ideológico. Ahora, Navarro mentía en las notas, no es que... O sea, inventaba una historia entera, ¿me entiendes? Yo eso no lo había visto nunca en la tele, o sea... Una cosa que sea completamente mentira y lo hacía. Mira, entonces, bueno, no lo puedo sentir, no lo puedo equiparar con un colega. ¿No te sentarías a tomar un café con él? Ah, realmente no, hay tanta gente para tomar un café. La última, Jorge. Segunda entrevista de Cristina hoy, en este caso con Víctor Hugo. ¿Pudiste ver algo, escuchar? Estaba en aire, no, no, no escuché. No, realmente escuché alguna cosita que pasó en el noticiero, pero es más de lo mismo. Bueno, Cristina está perdiendo y está desesperada, y habla con propios y con extraños. Va a seguir haciendo entrevistas porque los números no lo están dando. Muy bien, esa es la opinión de Jorge Lanata. Y me parece importante porque te quedaste con ganas de decir algo, Carlos, y acá tenés la libertad de poder hacer... No, no, ya lo sé. Cerramos, decilo, Carlos, decilo. Vamos, dos cosas que dijo Jonathan, a quien yo respeto, por supuesto, pero cuando él dice... Pero que no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo cuando él dice en el grupo Indalo los periodistas no pueden, tienen que bajar la línea que le tiran de arriba. Yo insisto lo mismo, yo estoy comprendido dentro de la general de la ley, a mí, en Radio 10, hablo de Radio 10, nunca nadie me ha dicho, che, dijiste algo que no era fin a nuestro pensamiento político. Nada. ¿Cuántos años llevas? Cero, y llevo 14 años. Genial. Lo viví en la época de edad que me dio absoluta libertad, lo vivo en este momento. Digo, no lo quiero corregir a Jonathan porque él tiene su opinión y su trarrepeto. Pero tenés tu experiencia. Pero de verdad. Junta tus cosas. Es más, escuchen el programa de Bobby Checombar. Carlos, junta tus cosas. Bueno, muy bien, está muy bien que lo puedas decir y está genial que no te lo guardes. Pero Carlos, no, pero no quería interrumpirlo. Vos no tenés un programa político, vos tenés un programa de espectáculo. No, por eso, yo no toco, no, pero también opino. Sí, pero no es plenamente político. Está bien, Amalia, pero fue a la quinta. Pero yo, no creo que en ese grupo, gente, en el gobierno pasado, que no opinaba igual que ese gobierno, tenga un programa con libertad en el grupo Indalo. Por lo menos en el gobierno de Cristina. No, sí, sí, definitivamente. Chicos, son muchos colegas. Hay conductores que no... Escuchame, no tengo nombrado uno, pero hay conductores que no opinan, nunca opinaron a favor de Cristina. Pero la línea va para un lado. Bueno. La línea va para un lado. La línea sí, claramente va para un lado.